Estabais deseando saber nuevos datos sobre el nuevo Mass Effect, el futuro de esta gran saga y atentos porque el señor Irene Flying, manager general de Bioware, Edmonton y Montreal ya ha jugado al nuevo Mass Effect Él ya lo ha probado, efectivamente, es un privilegiado, lo sabemos, atentos porque a través de Twitter ha publicado sus primeras impresiones de lo que va a ser el futuro de esta saga, Mass Effect, el próximo título de Mass Effect y en esa red social escribió lo siguiente, dice Me lo he pasado genial jugando al nuevo Mass Effect en Montreal, ambicioso, bonito, fresco pero reconocible y divertido Además también publicó una imagen del logo de Bioware, aunque la verdad es que la imagen tampoco revelaba absolutamente nada del juego todo hay que decirlo, es la imagen que estamos viendo en estos momentos La verdad es que hay muchísimo hype por el futuro de una saga que la verdad es que todo hay que decirlo ha sido una de las sagas que ha marcado la presente generación de consolas que ahora mismo está mezclada ya, se veis, con la Next Gen de consolas Bueno, el propio offline señalaba hace algunas semanas que habría más noticias en el próximo año 2014 sobre esta saga Así que yo creo que vamos a tener mucha información para esta temporada que arrancamos en enero en Splash Magazine Games sobre ese Mass Effect La verdad es que hay ganas ya de probar una nueva entrega de Mass Effect y sobre todo de ver cómo continúa la saga y cuáles son esos cambios que se han hecho, que como ya habéis visto por las palabras del señor Flying, son cambios frescos pero vamos a seguir reconociendo esta gran saga ¡Gracias! ¡Gracias!